¿Listo? Muy listo. ¡Ahora, Bailey! Me llamo Bailey y este es mi humano, Ethan. ¿Disfrutas la brisa, jefazo? He vivido muchas vidas en muchos perros distintos, pero siempre consigo volver con Ethan. ¡Ahora! Esto no se vuelve más fácil. Esto no se vuelve más fácil. Ella es CJ, el miembro más reciente de nuestra manada. Perrito, perrito, perrito. No hay nada en esa taza. Amo las mañanas con nuestra nieta. Yo también. Sobre todo porque me daba tocino. ¿La están bañando con ese perro sucio? Es por diversión. Oh, la mamá de CJ también quiere jugar. Oh, no. Pronto CJ tuvo que mudarse. Avisen en dónde termina. Quería seguir al auto, pero no tuve energía. Bailey, Bailey, Bailey. Has hecho tanto por mí. Cuando vuelvas de nuevo, cuida a CJ. Te necesita tanto como yo. Y de repente, pasó. Otra vez era un cachorro y CJ era mi nueva razón. Ahora era una bebé muy grandota. Sentado. Sentado. Debes mostrar autoridad. Échate. ¿Qué estará diciendo? No tengo idea. ¿Lo ves? CJ, tengo una cita hoy. ¿Otra vez? Siempre sabía cuando mi niña me necesitaba. En cuanto pueda me iré de aquí. Me mudaré a Nueva York. Oigan. ¡Vuelvo a mi humano! ¡Ethan, soy yo, Bailey! ¿Eres tú, jefazo? No pueden aparecerse así. Déjanos ver a nuestra nieta, por favor. Solo sigue cuidando a CJ. ¡Perrote! Tú no te levantas por nada. No importaba cuántas vidas tomara. Yo estaría ahí para CJ. Hola. ¿De dónde saliste? Creo que te eligió. Las cosas no siempre salen como se planean. Pero a veces, las sorpresas son la mejor parte. Hay muchas cosas que no sabes de ese perro. No tengo todas las respuestas. Pero sé que siempre estamos donde debemos estar.